Y en otra información, el Ministerio de Gobernación publicó el listado de los postulantes al cargo de gobernadores departamentales. Hay que mencionar que fueron más de 1,500 los guatemaltecos que mostraron interés en postularse a nivel nacional. Este lunes se publicaron los listados de los postulantes a un puesto de gobernador departamental a nivel nacional. Son 1,516 expedientes presentados al Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE de cada departamento para iniciar con el proceso de selección de candidatos al puesto de gobernador departamental. En Guatemala se presentaron 215 expedientes, convirtiéndose en el departamento donde se registró la mayor cantidad de postulantes. Luego de ser publicado el listado, se tienen tres días para presentar objeciones y observaciones de los aspirantes. Los ciudadanos pueden acudir a la sede de los Consejos Departamentales de Desarrollo para dejar constancia por escrito. Luego de que concluya el plazo de objeciones, el CODEDE deberá convocar a una reunión extraordinaria para conformar las ternas de aspirantes, las cuales serán presentadas ante el presidente de la República.